Me duermo y despierto Mañana es igual Si no estás conmigo me siento muy mal Me falta tu impulso que me eche a volar Amor como el tuyo, ¿quién puede olvidar? Déjame ser tu amor por un día Déjame amar en tu compañía Déjame estar contigo de nuevo Tan solo en tus brazos Yo siento que vuelo Déjame ser tu amor por un día Déjame amar en tu compañía Déjame estar contigo de nuevo Tan solo en tus brazos Yo siento que vuelo Me duermo y despierto y siempre es igual Te llevo en mi mente de un modo total Me asusta la idea de no verte más Me atrapa el recuerdo, no quiero escapar Un sueño contigo, mañana es igual Si no estás conmigo me siento muy mal Me falta tu impulso que me eche a volar Amor como el tuyo, ¿quién puede olvidar? Déjame ser tu amor por un día Déjame amar en tu compañía Déjame estar contigo de nuevo Tan solo en tus brazos Yo siento que vuelo Déjame ser tu amor por un día Déjame amar en tu compañía Déjame estar contigo de nuevo Tan solo en tus brazos Yo siento que vuelo Déjame ser tu amor por un día Déjame amar en tu compañía Déjame estar contigo de nuevo Tan solo en tus brazos Yo siento que vuelo Déjame ser tu amor por un día Déjame amar en tu compañía Déjame estar contigo de nuevo Tan solo en tus brazos Yo siento que vuelo Déjame ser tu amor por un día Déjame amar en tu compañía Déjame estar contigo de nuevo Tan solo en tus brazos